Los diseños de Im Jones que está, actualmente al frente de la línea masculina de Dior y encargado de la dirección creativa de las colecciones femeninas de Fendi. Así ha presentado una nueva línea para hombres. Su propuesta para la primavera-verano 2024 en Dior se convirtió en el desfile más comentado de la semana de la moda y ha marcado un antes y un después en su trayectoria como diseñador de moda. Una colección al nivel de la alta costura, como señaló. Kim Jones que es el maestro en montar un espectáculo, lo que no fue diferente para la presentación de Dior para hombres. Antes de que el primer modelo diera su primer paso, el espectáculo comenzó con todos los modelos saliendo de una trampilla antes de detenerse, sin embargo, lo que realmente hace que los desfiles de Jones sean más espectaculares es el hecho de que, a pesar de toda la grandeza del espectáculo, la ropa sigue siendo el aspecto destacado de la presentación que Marca el quinto aniversario de Jones en la casa de moda francesa, Dior es una casa de alta costura se trata de la ropa, dijo Jones según las notas del desfile. En el corazón de Dior está la silueta y la forma de la técnica y la fabricación del más alto nivel. Me gusta pensar que en mis cinco años de estar aquí, nunca lo he olvidado. Es una cultura que hemos heredado del pasado de la moda femenina y aplicado a la moda masculina. Que está presente y por primera vez en nuestras colecciones, es una fusión de influencias de diferentes predecesores y épocas de Dior a los que queríamos rendir homenaje a la vez, los bordados de Gianfranco Ferré, las texturas de Marc Bogen, la sensibilidad de Cristán Dior. Pero, numerosas influencias del pasado toman forma, aunque se reinterpretan de forma moderna. Empujando la presentación, desde el nuevo look a la nueva ola. Pero quizás quien tuvo la influencia más notable sobre Jones fue Yves Saint Laurent, quien era famoso por su sastrería impecable, incluso más elogiado por ser ropa de mujer. Las siluetas nítidas se transfiguran en el mundo de los hombres, ya que Jones centró su atención en los trajes relajados y los abrigos largos y drapeados. Lo formal se fusionó con lo informal, ya que los blasers con los hombros caídos y los pantalones. Holgados con pliegues siguen siendo simples por sí solos, pero adquieren un mayor nivel de formalidad una vez elaborados con técnicas exclusivas de Dior, como bordados intrincados y costuras cani. También prevaleció el uso constante de tweed y joyas, una inteligente referencia utilizados por el señor Dior en la colección Otoño-Invierno 1960. Siempre centrados en los detalles más finos, los accesorios mantuvieron sus propias referencias, ya que los mocacines de suela gruesa y las chanclas. Se reinterpretaron como tomas del bolso Lady Dior de 1955, con un nuevo logotipo circular, fue modernidad y elegancia, todo en uno, fue una hermosa lección de que la tradición y la transformación pueden funcionar en armonía. Como solo puede ser un espectáculo de Dior. El diseñador inglés ha convertido la firma de lujo en una receta de éxito. La firma de lujo en una receta de éxito. Gracias.